Una acción absolutamente falso, no tiene ningún apego a la realidad, lo niego categóricamente, no existe. El director de la Corporación Policial fue enfático en decir que los mensajes de un supuesto toque de queda en el país que circulan en diversas redes sociales son falsos y que solo tratan de atemorizar a la población. Cada vez que un comunicado, cada vez que una nota de este tipo circula, si es anónima, es falso. Por otro lado, se refirió al refuerzo presupuestario que están solicitando, petición que surge luego de la ola de violencia registrada en este mes. Dos millones de dólares para rubros muy, muy importantes. En primer lugar, el pago de una compensación económica para el personal policial, tanto por esta suspensión de licencias como la que vamos a tener producto de las elecciones, compra de combustibles, compra de chalecos antibalas, compra de implementos para los investigadores, es decir, equipo. La reorientación de fondos para la policía serían de los mismos recursos que ya tiene asignados el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Las áreas de prevención, de atención a víctimas y otras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en sus diferentes procesos establecen determinados ahorros. Fondos entonces que están disponibles y que lo que estamos en este momento gestionando es que podamos hacer uso de ellos. El ministro Mauricio Ramírez Landaverde manifestó que el dinero de la Contribución Especial para la Seguridad no puede ser utilizado en este momento, pues este se recibe cada tres meses y los recursos son de manera urgente. La Contribución Especial es una fuente que está considerada para el presente año, pero de la cual dispondremos a la altura del mes de marzo de 2019. Por lo tanto, en este momento no podemos hacer uso de esos recursos, puesto que su asignación es por trimestre. Ante la petición expuesta por las autoridades de seguridad, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador reaccionó. Yo creo que no es un tema de dinero, porque yo creo que han tenido mucho dinero. Es un tema de poder enfocar mejor, focalizar mejor los recursos que tienen, ocupar más inteligencia en las instituciones. La escalada de violencia en lo que va de este 2019 ha dejado 226 muertos. Ante el panorama, las autoridades de seguridad manifestaron que las licencias continuarán suspendidas para toda la corporación policial y no hay una fecha determinada para ponerle fin a esta medida. Para El Noticiero, Claudia Campos.